Hoy vamos a tener la conferencia número 350, primera parte de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Vais a ver que, como hace bastante tiempo que no hemos podido presentar ninguna de estas, vamos a subdividirla en varias partes. Entre todas ellas, la primera es la que tiene que ver con los temas de la creación de Dios, pero también con algo muy interesante y que nos va a ayudar a darnos cuenta de una realidad que muchas veces parece ser que se obvía, que no se quiere conocer, que se llega a despreciar, incluso a mofarse. Tiene que ver con la arqueología bíblica. Vais a quedar impresionados con la cantidad de noticias que han surgido en este poco tiempo que dan plena credibilidad al texto. Vamos a ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bien, vamos por la primera de las noticias que tiene que ver, como os decíamos, con la creación de Dios, con un dato que muchas personas, sin ser científicos, de sobra conocían y es algo que han podido experimentar las personas que tienen animales domésticos. Un estudio demuestra que acariciar perros y gatos ayuda a reducir el estrés. Hombre, evidentemente, si te atacan no harás eso, el estrés se irá por todo lo contrario. Pero desde luego sí que todos hemos podido experimentar que a medida que vas acariciando el pelo, sea de un perro o de un gato, notas precisamente ese descanso. Y ahora un estudio lo demuestra. Una vez más, la creación de Dios fue hecha así por algo. No era para darle una patada al primer gato que pasa, ni hacer perrerías con los animales, sino para realmente que también nos sirviesen a nosotros para algo más sencillamente que para verlos. Una vez más, la creación de Dios cumplía un propósito y pronto lo volverá a cumplir cuando la tierra sea reformada y nosotros volvamos a habitar en paz con toda la creación de Dios, con todos los animales. ¿No queréis disfrutar de estar acariciando cualquier bestia que ahora os parece imposible porque os podría devorar? Pues preparaos porque ese momento, si sois salvos, os va a llegar. Y ahora mirad un vídeo muy curioso. Suele pasar que los animales nos dan lecciones y esta vez nos las da un mono. Un mono que vais a ver que se dirige a un lugar para beber agua, que tiene grifo y que hace cuando termina. Pues fijaos, vale la pena ver el vídeo. Pues ya lo habéis visto. Muy sencillo. Termina de beber y cierra el grifo. ¿Cuántas personas no hacen eso habitualmente? ¿Cuántas personas les da muy poca importancia al consumo de agua y que vaya saliendo del grifo como si fuera algo que no pasa nada? Pues no, una vez más, lecciones de economía. ¿A través de quién? De un mono. ¿Un mono? ¿Y a qué le importa a él si sale agua o no y va saliendo sin parar? Vaya lecciones, vaya lecciones. Pero esto no es todo. Mirad este otro estudio científico. La mera presencia de la pareja puede reducir el dolor según una investigación. Esto es algo que debería hacernos pensar, sobre todo analizar nuestra propia vida si en alguna ocasión hemos estado realmente mal, enfermos. Porque cuando tienes a tu pareja al lado, notas ese confort, ese reconfort que te da, precisamente, el que haya alguien que tú quieres, que te apoya en esos momentos. ¿Hacía falta un estudio científico para esto? No, no hacía falta. Pero ahí está. Una vez más, demostrando que cuando nosotros fuimos creados, no fuimos creados para ser seres solitarios, sino para estar en sociedad y especialmente también, cómo no, en pareja, que puede llegar a causarte esto. Quizás no todo el mundo tiene pareja, pero puede tener a alguien muy cercano, que se quieran mucho. Y también, cómo no, puede participar de ese confort que da la propia compañía de alguien amado. Desde luego, es una tras otra la que nos está dando lecciones que la ciencia corrobora lo que, precisamente, Dios ya había mostrado. Y ahora cambiamos de apartado. Vamos a hablar sobre antediluvianos, pero sobre animales antediluvianos. Concretamente, mirad esto. Descubren los restos de un loro gigantesco que vivió hace 19 millones de años. Bueno, esto no lo digo yo, lo dicen ellos. Lo del loro gigantesco es evidente por los restos arqueológicos. Lo de los 19 millones de años es otra historia. Nunca mejor dicho, otra historia. La evolución, ya sabéis cómo cataloga los años. Tienen que dar una explicación a lo que la Biblia dice de otro modo totalmente distinto. Y es que, en un principio, todo lo creado por Dios era sumamente de mayor tamaño que lo que es ahora. Me refiero, básicamente, a personas, animales, vegetación. Por tanto, ya sabemos que antes del diluvio esto era un hecho. Fijaos que, curiosamente, se encuentran y se muestran este tipo de animales gigantescos que ahora, en la actualidad, son más pequeños. Pero nunca se muestra restos de un ser humano gigante. ¿Por qué será? Una vez más, os recomiendo que veáis la conferencia que hace tiempo presentamos lo que nos quieren ocultar, donde podemos mostrar restos arqueológicos de huesos humanos, de estaturas gigantescas, y que, por desgracia, a la ciencia no le interesa mostrarlo. Porque esto lo pueden llegar a explicar a través de sistemas evolutivos. Pero no quieren aceptar el diluvio, no quieren aceptar la creación de Dios y no quieren aceptar que hombres gigantes convivieron al lado de animales también de un considerable tamaño. La Biblia nos da una explicación. La ciencia va por otros fueros para intentar desacreditar la creación de Dios. Pero los hechos están y se pueden comprobar. Y vale la pena que conozcamos esto para dar una verdad al mundo que tantas veces ignora. Ignora porque algo se mueve para que sea ignora. Y mirad esta otra noticia. Encuentran en Nueva Zelanda los restos de un pingüino monstruo de la temperatura de una persona adulta. Entre 70 y 80 kilos, dicen que llegaba a pesar. Bueno, hay personas ahora que tienen este tamaño, ¿eh? Y esto ya era un pingüino. Los de mayor tamaño en la actualidad no llegan a esta estatura. Es más, todos los que habéis visto muchas especies de pingüinos suelen ser bajitos, ¿verdad? Parecen señores con frac bajitos que van andando. Bueno, pues no es exactamente esto como eran antes. Es interesante ver una vez más que la arqueología da evidencias del relato bíblico y de lo que también Ellen White aún amplió con más detalle que pudimos presentar en los temas de los antediluvianos que desde luego no tienen desperdicio. No porque los haya presentado un servidor, sino porque realmente el tema se lo vale. Y destapa y despeja muchas incógnitas que muchas personas aún tienen debido a la educación que les han dado en este mundo. Pero aún hay más. Mirad esta noticia que yo pongo bajo el diluvio universal. Evidentemente la ciencia no lo va a catalogar así y en la noticia que vais a ver no aparece así. Científicos revelan las causas de una de las mayores extinciones en masa de la historia. Ellos dicen que hace 420 millones de años la falta de oxígeno y altas concentraciones de azufre en los océanos acabaron con el 23% de la vida marina. Esto lo dicen a través de sus estudios. Una vez más ya sabéis lo de los años cómo va. Pero fijaos el dato curioso que dan. Falta de oxígeno y altas concentraciones de azufre en los océanos. ¿Qué sabemos nosotros que aconteció que llevó precisamente esta situación? El diluvio. La gente cree que cuando hablas de diluvio era sólo un derramamiento de agua tremendo de algún lugar y ya está. Y sabemos que no fue así. Hubo muchos otros factores, incluso volcánicos, que hicieron que la tierra cambiara totalmente y que desprendían lo que aquí veis, entre otras cosas. Vamos a leerla. Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Florida determinó cuáles fueron los motivos que provocaron hace 420 millones de años, a finales del periodo prehistórico silúrico, la desaparición de la faz de la tierra del 23% de la vida marina. A pesar de que dicho evento era conocido para los expertos, las causas que lo desencadenaron habían permanecido desconocidas hasta ahora. En un estudio publicado en la revista Geology, al grupo de trabajo de la FSU explicó que esa extinción en masa, conocida como Lau-Kolovsky, fue causada por un rápido y generalizado descenso de los niveles de oxígeno en los océanos. Valiéndose de métodos geoquímicos avanzados, los científicos fueron capaces de vincular la extinción de Lau-Kolovsky con una perturbación en el ciclo del carbono, que ocasionó importantes cambios climáticos y ambientales. Tras realizar mediciones de isótopos de talio, así como de la concentración de magnesio e isótopos de azufre en diferentes sitios de Suecia y Letonia, lograron rastrear el proceso de desoxigenación que generó condiciones altamente tóxicas en los océanos debido al aumento de sulfuros, lo que contribuyó a la alteración del ciclo del carbono, que precedió a esa extinción en masa de la vida marina. Jeremy Owens, coautor del estudio, dijo que todavía hay lecciones importantes que aprender de las crisis ecológicas de un pasado lejano, haciendo referencia a los niveles de desoxigenación generalizada que se presentan en los océanos y en la actualidad, ya que ahora existe evidencia de la relación de este fenómeno con extinciones masivas. Bien, fijaros que lo que nos está diciendo el artículo es que todo sucedió muy rápidamente. ¿Y qué es lo que sucedió muy rápidamente que nos narra la Biblia y que provocó todo esto? El diluvio universal. Una vez más, la ciencia tiene que seguir buscando explicaciones, añadiendo años a montones para que las cosas más o menos les cuadren. A nosotros no nos hace falta tanta cosa. Tenemos una verdad sumamente bien asentada que hemos podido ir demostrando a lo largo de todos estos años y que cualquiera puede seguir comprobando aún ahora. Y fijaos algo curioso. Están recogiendo estos datos para volver al tema del medioambiente en la actualidad. Una vez más, todo va a servir para que se instaure la encíclica Laudato Sí en toda la humanidad. El tema papal que está siendo en boga de todo el mundo y que tanta gente no sabe ni que procede de él, que va a marcar la agenda conocida como 2030. Y que por desgracia va a dar sus frutos en breve. En esta serie de noticias, en estas partes que tendremos en esta conferencia 350, vamos a poder ir tratando parte de ello. Y después vamos a tener algo especial, conferencias especialmente dedicadas a preparando el gobierno mundial, en las cuales vamos a tratar el tema de la Amazonia, el tema del cambio climático, el tema de la encíclica Laudato Sí y tantas cosas más que van asociadas a esta agenda 2030. Que no solo es cuestión de la ONU. La ONU irá implementando mientras los países lo aceptan, evidentemente. Pero antes alguien ha movido los hilos para que eso llegara a la ONU. Y ese es el papado. Por tanto, incluso los ateos y la gente que desprecia al papado y tantas cosas más, sin darse cuenta, van a supedizarse de lleno al mismo. Pero bien, eso va a ser otro tema. Nosotros ahora vamos a adentrarnos en el meollo básico de esta conferencia de hoy que es la arqueología, arqueología bíblica. Vais a daros cuenta como desde la última conferencia hasta ahora se han sucedido un montón de noticias que os vamos a mostrar ahora y que os vamos a leer íntegramente para que veáis que no nos estamos inventando nada. Ya sé que aunque mostremos esto, muchas personas que no quieren aceptar en la realidad bíblica seguirán diciendo, bueno, pero lo otro fue un mito que se adaptó sobre unas ciertas cosas y seguirán buscando los peros que precisen ellos para no llegar a aceptar, a cambiar su vida y aceptar a Cristo y prepararse para su pronto regreso. Eso ya lo sabemos de sobra. Pero cualquier persona que tenga dos dedos de frente, que le guste pensar y analizar evidencias, y dicen que los científicos lo que hacen es analizar evidencias para demostrar si esto es así o no, que vean y luego digan. ¿Sabéis? La arqueología no ha parado durante muchos años de dar la prueba de que la Biblia tenía razón. Y hoy vamos a constatarlo una vez más. Fijaos si no. Vamos, primero de todo, a introducirlo con un texto bíblico que puede tener una doble vertiente, por supuesto. Lucas 19, versículo 40, palabras de Jesús. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y así está siendo, las piedras están clamando. Evidentemente podemos decir, no, si nosotros no damos el mensaje, cualquier cosa dará el mensaje. Sí. Pero la arqueología, las piedras, siguen clamando lo que tantas veces nosotros no proclamamos. Y nos van a dar las evidencias que parecen cosas muertas, pero que nos van a recuperar en vida sobre el proceso de cómo Dios ha intervenido en la historia y lo ha legado al ser humano a través de la Biblia. Con todo lo que allí contiene y que tanto, tanto precisamos. Mirad la primera de las noticias. Los apasionantes hallazgos arqueológicos de tiempos de Josué y su vínculo con la Pascua judía. Y de paso mirando las fotografías, porque estáis viendo los yacimientos arqueológicos. Vamos a ver la noticia entera, la vamos a leer, igual que las que vendrán después. Las comentaremos brevemente. Veréis que hoy tengo participación también de los hermanos del ministerio, que nos van a ayudar a poder leer todas estas noticias para que se nos sea más ameno, no oír siempre la misma voz. Vamos a empezar por la primera de ellas. Son hallazgos arqueológicos que nos dan una raigambre bíblica. Nos conectan directamente con la Biblia. No hay duda de eso, dijo a Infobae, el historiador y especialista en Medio Oriente, Sergio Prudenstein, Universidad de Belgrano. En referencia a los trabajos desarrollados por Adam Zertal, un célebre arqueólogo israelí de la Universidad de Haifa, fallecido en octubre de 2015, luego de una prolífica carrera. Entre los muy interesantes descubrimientos del profesor Zertal, se encuentran unas construcciones que él y su equipo desenterraron en las colinas situadas al oeste del Valle del Jordán. Se trata de una serie de llamativos vallados de piedra, formados por muros bajos, cuya particularidad es que el contorno tiene la forma de la huella de un pie humano gigante. Las excavaciones llevadas a cabo por Zertal y su equipo en el interior y en los alrededores de estos cercos mostraron que sus muros no superaban el metro de altura y estaban construidos con piedras secas. Los restos de artefactos y huesos de animales permitieron establecer que esos sitios datan del inicio de la Edad del Hierro, es decir, en torno al siglo XIII al XII a.C., la época de la conquista. Dos de estos cercos, además, están circundados por un ancho camino empedrado. Los cercos hallados son cinco y están ubicados en una línea de varios kilómetros a lo largo del Valle del Jordán, que luego se desvía hacia el oeste, hacia el monte Ebal. Adam Zertal determinó que estos cercos son construcciones de tipo israelita y que eran sitios de reunión. No se trata de corrales para animales, sino de áreas usadas para reuniones humanas tipo asambleas y rituales religiosos, explica Prudenstein. Zertal buscó en la Biblia una interpretación. Como el ingreso de los hebreos a Canaán, se ubica a comienzos de la Edad del Hierro, los sitios pueden ser las primeras huellas de campamentos hebreos del tiempo de Josué. La disposición de los cercos que lleva de Jericó hacia el monte Ebal pueden simbolizar la entrada y la posición de un territorio. Pero además, destaca Prudenstein, existen unas 30 citas bíblicas en el Deuteronomio y en el Josué, dos de los libros del Antiguo Testamento, que hacen referencia al pie como símbolo de la propiedad. Todo lugar donde esté la planta de vuestro pie, será vuestro. Dice el versículo 24 del capítulo 11 de Deuteronomio. Y en Josué 1.3 se lee, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado, tal como dije a Moisés. ¿Os parece curioso esto? ¿Por qué hacer una forma de pie a un cerco? Evidentemente hay textos bíblicos que están dando la aprobación a que esto no se hizo por casualidad, sino que además se buscó una literalidad sobre las palabras que les dio Dios. Cercan siempre trató de armonizar los textos bíblicos con los hallazgos arqueológicos, dice Prudenstein. Veía la Biblia como reflejo de algo que sucedió, pero posiblemente de modo simplificado. Toma el texto bíblico como fuente válida, pero obviamente no literal. El paso del tiempo y con todas las ediciones que ha tenido, presenta grandes variantes. Algunos de sus detractores, investigadores también importantes, sostienen que quizás los israelíes nunca hayan llegado de Egipto, sino que siempre estuvieron en la zona de Canaán. Pero para hacer tal, sea una u otra, la verdad, lo que sí está confirmado es que las estructuras existen y son construcciones israelíes, de un tipo especial, diferentes de las cananeas. Ya sabéis que hay todo un documental que se puede ver por YouTube, en el cual se muestra que verdaderamente estuvieron en Egipto. Y no solo esto, todo lo que nosotros hemos podido presentar al respecto de cómo el pueblo hebreo salió de Egipto y las evidencias que hay aún en el desierto y que, gracias a Dios, fueron encontradas por Ron Wyatt, también por otras personas posteriormente y que eso lo hemos podido mostrar en conferencia. Por tanto, esto, aunque la ciencia no quiera admitirlo, ahí está. Las pruebas están. Y quien no quiera creer, ¿qué vamos a hacer? Más allá de la conquista y de la propiedad, la otra significación de estas construcciones es evidentemente religiosa. Los cercos tienen un altar. Nuevamente, un pasaje de la Biblia resulta llamativo a la luz de este hallazgo. Son las instrucciones a los israelíes poco antes de entrar a la tierra prometida. Cuando hayas cruzado el Jordán, colocarás esas piedras sobre el monte Ebal y las revocarás con cal, tal como te lo ordeno hoy. Quemarás sobre él el altar, ofrendas al Señor tu Dios, ofrecerás allí sacrificios de comunión y los comerás y te regocijarás en la presencia del Señor tu Dios. Deuteronomio 27, del 4 al 7. Fijaos una vez más cómo los textos bíblicos acreditan lo que la arqueología va allando. Es decir, que el monte Ebal es mencionado como el primer sitio donde los hebreos debían realizar ceremonias. El camino pavimentado que rodea al menos dos de estos cercos probablemente fue usado para algún tipo de procesión. Rodear un área por medio de una ceremonia es un elemento importante en el Oriente Próximo, antiguo. Explicó en su momento el profesor Zertal, para quien los orígenes del término hebreo had, festival, se remontan a la palabra hu, que en las lenguas semíticas significa rodear. Según Zertal, y coincido con él, dice Prudenstein, el término hebreo hag, que significa festival, en lengua semítica también se entiende como cercar o abrazar. Implica entonces que los festivales se realizaban dentro de esos cercos, que son cercos ceremoniales. Y acordaos también que estuvimos presentando en conferencia la importancia de estas formas de proceder con, precisamente, estas formas geométricas, como abriendo las puertas dimensionales, en este caso, de unión con Dios, pero que los paganos también han llegado a utilizar, a lo largo de toda la historia, para hacer todo lo contrario, la invitación a la entrada a los demonios. El descubrimiento de estas estructuras de pie, decía Adam Zertal, abre un nuevo sistema de percepciones lingüísticas e históricas. Destacaba que la palabra hebrea bíblica para pie, regel, significa actualmente festival. Ahora, después de estos descubrimientos, el sentido de los términos se hacen claros. La identificación de los recintos de pie, como sitios antiguos para ceremonias israelíes, nos conduce a una serie de nuevas posibilidades de explicar los comienzos de Israel y de los festivales del pueblo de Israel, dijo Zertal. ¿Recordáis un texto bíblico que dice cuán hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas? Mirad por qué será, qué forma de unir también a Dios, a través de los pies. Las construcciones en pie, evidentemente, fueron usadas para ceremonias en la primera edad de hierro, explica Sergio Brudenstein, y quedan como huellas permanentes de la peregrinación de este pueblo. El Monte Bal es el sitio en el cual la Biblia dice que se realizaron las primeras ceremonias. Y este significado relacionado con fiestas nos lleva directamente a celebraciones, a la primera Pascua en tierra prometida. La palabra del hebreo bíblico para pie es regel y se usa también para festival, porque con los pies bailamos. La Pascua evoca la salida de Egipto. Se supone que la celebraban en el desierto, pero sobre eso no hay huella. La expresión alía, alía la reguel, significa ascendiendo el pie. Se traduce por peregrinación, entendiendo la expresión como ir a pie, según sigue diciendo Brudenstein, pero en realidad es, vamos al pie, a tener festival. Estas ceremonias, explica, están también relacionadas con los ciclos agrarios. Lo que se ofrenda en esos altares son las primicias, los primeros frutos, que llegan en abril, por eso el vínculo con la Pascua, que coincide con el tiempo de cosechas. Los israelíes, dice Brudenstein, recuerdan su salida de Egipto, por eso la cena con el cordero, con cuya sangre pintaron las puertas para que no les tocara la última plaga que cayó sobre los egipcios y convenció al faraón de dejarlos partir. Las hierbas amargas son para recordar los tiempos de la esclavitud. El pan sin levadura, llamado pan ácimo, recuerda el apuro con el cual partieron de Egipto. No había tiempo para que la masa levara. Cuando Jesús está con sus discípulos en la llamada última cena, esa es la comida que están compartiendo y es ese el pan que él va a partir y repartir con ellos. Este año la Pascua judía y la cristiana coinciden. Los judíos recuerdan su liberación de Egipto. Los cristianos que son redimidos por Jesús concluyen. Bueno, ya veis que aquí nos da un poco más de explicación que abarca no solo el Antiguo Testamento sino también el Nuevo y ese reflejo de cómo la Pascua es celebrada aún por los judíos pero también sobre todo por católicos y que esta vez, en esta ocasión, este año, les coincidía por fechas. Ya sabéis que en el calendario católico también va cambiando. Fijaos una vez más, un simple artículo que puede pasar desapercibido y que a casi nadie le importaría nada. Pero cuando empiezas a ver y cuando empiezas a recordar lo que gracias a Dios hemos podido presentar a lo largo de todos estos años, te das cuenta que todo esto coge una magnitud realmente importante. Y si queremos simplificar, sencillamente decir, una vez más, las piedras siguen demostrando la literalidad de los textos bíblicos. Pero vamos a otra noticia. Importante descubrimiento arqueológico pone en discusión la construcción de carretera israelí. Y van a construir una carretera, pero como tantas veces sucede, hacen hallazgos arqueológicos. Las obras se tienen que parar, se tienen que estudiar. Vamos a ver de qué se trata. Un importante descubrimiento arqueológico en Israel planteó la discusión de cómo preservar el pasado sin detener el progreso hacia el futuro, cuando una carretera moderna y una ciudad antigua llegaron a una encrucijada. Nadie lo esperaba, incluida la autoridad de antigüedades de Israel, dijo Yehudá Gobrin, quien encabezó la excavación de rescate en Beit Shemesh. Lo que encontraron fue la ciudad bíblica de Beit Shemesh desde los tiempos de Isaías y Ezequías. No sé si recordáis todos estos textos, pero si hacéis un repaso a estos libros, os vais a dar cuenta que es citada allí. Y ahora la arqueología mira por dónde lo que haya. Pensamos que los asirios lo destruyeron y nos llevó años el pueblo judío. Regresar y que todos se fueron y que no había nadie aquí. Pero no es cierto. Y sabemos que no es cierto porque tenemos estos hallazgos, dijo Amanda Weiss, directora del Museo de las Tierras Bíblicas. Los arqueólogos pensaron que un sitio mucho más antiguo, al otro lado de la carretera, era todo lo que había de Beit Shemesh. Pero antes de expandir una carretera, excavaron y encontraron un tesoro. Ya estáis viendo las imágenes. Si la autoridad de antigüedades de Israel hubiera sabido que esto es lo que estaba allí, no habrían permitido el desarrollo del camino allí, dijo Gobrin a CBN News. El camino también se conecta con el valle de Elá, donde David mató a Goliat y Beit Shemesh está asociada con el regreso del arca de la alianza a Jerusalén. Por tanto, los textos bíblicos sitúan unos hechos en lugares concretos y la arqueología ahora los va hallando. Y fijaos que algunos son relatos sumamente conocidos. Por cierto, vamos a ver algo más después en otra noticia que está relacionado precisamente con Goliat el Gigante. Sigamos con esto. Podemos leer la Biblia, podemos estudiar historia, podemos aprender arqueología, pero cuando estos tres elementos se unen, tenemos la prueba de esa historia y esa historicidad del texto bíblico, dijo Waze a CBN News. Así que para nosotros en el Museo de las Tierras Bíblicas básicamente es ganar la lotería. Importante lo que dice y totalmente de acuerdo. Se juntan todos estos aspectos y se puede demostrar las evidencias del texto bíblico. Los mangos de los frascos con sellos reales, figuras destrozadas y otros artefactos del sitio se muestran en la exhibición. Pero hay más en la historia. Caminamos por la tierra y estamos caminando por encima de la historia. El progreso que se requiere para construir una nueva nación con viviendas, carreteras e infraestructura. Requiere excavar y construir cosas nuevas, dijo Waze. El Beit Shemesh de hoy en día está a unos 20 kilómetros de Jerusalén. Tiene una población de más de 110.000 y está creciendo rápidamente. Es complicado porque quiero proteger la carretera, quiero proteger el tel, el sitio y necesito encontrar la manera de proteger a los dos. Es muy importante para todos, dijo la alcaldesa de Beit Shemesh, Alisa Bloch, a CNN News. Los arqueólogos y los desarrolladores sabían que tenían que trabajar juntos. La realidad es que las personas necesitan hogares y caminos para ser creados y hay un equilibrio y hay un debate sobre cómo lo hacemos, dijo Waze. Así que crearon un plan de compromiso para alterar el camino y aún así preservar el sitio histórico con la esperanza de desarrollar el pasado para las generaciones futuras. Pues ya veis, la arqueología se encuentra con un problema en la sociedad actual, las infraestructuras para ir generando un país, en este caso como es el de Israel, con tanta historia y con tantos lugares que además van ampliándose para que ellos habiten. Y por tanto, puede ser cualquier cosa. Una tierra muy rica en cuestiones arqueológicas. Y luego hay una disputa. Evidentemente a unos les interesa hacer las cosas nuevas y a otros mantener lo viejo para transmitir la historia a las generaciones siguientes. Con lo cual esto a ellos, a los judíos, les reafirman que tienen todo el derecho a estar en esa tierra porque ya habían estado antes. Con lo cual se fomenta el sionismo. No es de extrañar que últimamente estén saliendo tantas noticias al respecto, porque no son invenciones. Se puede ver la realidad de ellas, pero a su vez todo esto está siendo fomentado intensamente porque hay el gran dilema de si deben estar allí o no, porque hay naciones que lo quieren y otros que no. Es la forma de reafirmarse. Pero nosotros de aquí vamos a recoger la parte arqueológica que nos interesa para determinar que el texto bíblico es cierto. Por desgracia, el texto bíblico no sólo termina en el Antiguo Testamento como para ellos, sino que nosotros tenemos el Nuevo Testamento del cual también tenemos grandes créditos. Pero ya se sabe, cada uno elige lo que quiere y cada uno se quiere quedárselo con verdades, a veces a medias, por desgracia, en vez enteras. Sigamos con las noticias. Mirad esta otra. Testimonio de 3.000 años. Descubren restos de la época del tabernáculo en Shiloh. Y aquí ves la imagen. Pues vamos a ver también qué nos dice esta noticia. Un resto arqueológico de 3.000 años de origen egipcio fue descubierto recientemente en la localidad de Shiloh, donde según la tradición estaba ubicado el tabernáculo tras la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. En la versión Reina Valera leemos Shiloh, pero es lo mismo, Shiloh en este caso. El objeto descubierto es un escarabajo egipcio que era utilizado en la antigüedad como sello. Este nuevo descubrimiento es otro testimonio de la historia del Éxodo, ya que demuestra que exactamente en esa época comenzaron a llegar a la tierra de Israel objetos provenientes de Egipto, tal como lo relata la Biblia. Además, se descubrió una viga de altar que data de la edad de hierro, lo que demuestra que el lugar era utilizado como un centro de culto para los judíos de la época, algo que va acorde a la tradición judía que afirma que en Shiloh estuvo ubicado el tabernáculo. El jefe del Consejo Regional, de Benjamín Israel Gatz, dijo que los descubrimientos arqueológicos son muy emocionantes y poderosos, al tiempo que prueban la histórica verdad y la conexión a la tierra de la Biblia. La excavación arqueológica fue llevada a cabo en conjunto entre la Asociación de Investigación Bíblica de Texas y el oficial de arqueología de la Administración Civil Israelí. Ya habéis visto, una vez más, algo que aparece en el relato bíblico plasmado por la arqueología y un lugar sumamente emblemático. Ya leéis los textos bíblicos y enseguida sabéis de qué va. Bueno, ¿cuántas evidencias más hemos de mostrar para que la gente crea que el texto bíblico no es ciencia ficción? Algunos dicen, no, se eligieron lugares que ya existían pero se inventaron la historia. Bueno, pues vais a ver en alguna de las noticias, especialmente la que os decía de Goliat, qué casualidad para adaptar también las cosas. Pero vamos por esta otra. Encuentran en el monte Sion vestigios de la histórica conquista de Jerusalén por el imperio de Babilonia. El acontecimiento histórico que se remonta al siglo VI a.C. tuvo como resultado la pérdida de muchas vidas, la destrucción de la ciudad y el desmantelamiento del Templo de Jerusalén. Bueno, hemos hablado de esa época, hemos mostrado, tratado en conferencias de todo ello. Pues ahora vais a ver, una vez más, las evidencias arqueológicas. Un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte de Charlotte, Estados Unidos, ha encontrado vestigios de la histórica conquista de Jerusalén por el imperio de Babilonia, ocurrida entre los años 586 y 587 a.C., en una excavación arqueológica en el monte Sion, Jerusalén, según recoge un artículo publicado este domingo en FIS Organización. En el yacimiento han aparecido capas de ceniza, puntas de flecha de aquella época, así como tiestos, lámparas y un pendiente de borla hecho de oro y plata. En el área circundante también se han encontrado indicios de una importante estructura de la Edad de Hierro, aunque, de momento, no la han excavado porque se halla debajo de las capas de periodos posteriores, si bien planean hacerlo en 2020. Los arqueólogos creen que el yacimiento hallado se remonta al periodo de la conquista babilónica de Jerusalén, debido a la combinación única de objetos y materiales encontrados, cerámica y lámparas, junto a madera quemada y cenizas, restos del asedio, y puntas de flecha de bronce y hierro de tipo esita, propias de esa época. Por tanto, nos está describiendo los restos hallados, el conflicto que hubo sobre el terreno y cómo quedó todo en el momento del desastre. Restos parlantes. En opinión de Jimón Gibson, codirector del proyecto Mount Zion, Archaeological Project, proyecto arqueológico Montesión, esta mezcla de elementos indica algún tipo de devastación y destrucción, ya que, asegura, nadie abandona las joyas de oro ni tiene puntas de flecha en la basura de casa. Es el tipo de batiburillo que esperas encontrar en una casa en ruinas después de un ataque o batalla, añadió Gibson, que se mostró sorprendido por el hallazgo, ya que asegura que en los lugares de conflicto los atacantes suelen recogerlas para luego fundirlas. Una huella del pasado. La parte superior del pendiente de Borla es de oro y tiene forma de campana, mientras que la parte inferior está hecha de plata y su forma recuerda a un racimo de uvas. Gibson, que se confiesa emocionado por el hecho de estar excavando dentro de las casas del gran hombre, mencionadas en el pasaje bíblico 25.9 del Libro de los Reyes, explica que este descubrimiento es una prueba clara de la riqueza de los habitantes de la ciudad en el momento del asedio. Desde 1979 no se habían hallado joyas de dicha época en Jerusalén. La conquista babilónica de la ciudad por parte del rey Nabucodonosor fue feroz y tuvo como resultado la pérdida de muchas vidas, la destrucción de la ciudad y el desmantelamiento del templo de Jerusalén. Cuando el rey Sedequías intentó ir junto con su séquito, fueron capturados y llevados cautivos a Babilonia. Y sabéis quién fue llevado cautivo también en esos momentos, ¿no? Un profeta del cual hemos tratado mucho que se llamaba Daniel. Esos eran los momentos que provocaron ese cautiverio. Aquí veis una vez más en prueba arqueológica que eso fue un hecho. Una vez más inventarse un personaje sobre un hecho rápidamente para que las cosas cuadraran, no hagamos reír. No es la primera vez que este proyecto arqueológico, que lleva activos desde hace más de una década, realiza un hallazgo relevante. El mes pasado encontraron evidencias que confirman detalles de narrativas medievales sobre la toma de Jerusalén por los cruzados en el año 1099. Pues ya habéis visto, una vez más, las evidencias. Pero mirad esta otra. El descubrimiento olvidado. Una cisterna de agua de la era del primer templo, cerca del monte del templo en Jerusalén. Esto mucha gente lo desconoce. ¿Se creen que solo era cuestión de algún rito que pasaba por allí, un riachuelo? No, no. Había más para suministrar agua. En la esquina sur de la pared occidental del monte del templo en Jerusalén ha sido encontrada una rara y bien conservada cisterna del periodo del primer templo, oculta de la vista y desconocida para muchos. Y aquí veis la imagen, realmente grande. Pues vais a ver qué nos cuentan. Fuente. Jerusalem Center for Public Affairs. En la esquina sur de la pared occidental del monte del templo en Jerusalén ha sido encontrada una rara y bien conservada cisterna del periodo del primer templo, oculta de la vista y desconocida para muchos. La Autoridad de Antigüedades de Israel desveló la cisterna siete años atrás. Pero el difícil acceso al sitio impide las visitas públicas. A pesar de la enorme importancia arqueológica de la cisterna, cuyo volumen se acerca al de una pequeña represa, la puerta de entrada está cerrada y el sitio no está incluido en los diversos programas turísticos patrocinados por la ciudad de David y guías turísticos locales. Y fijaos en lo que ahora vamos a leer. El descubrimiento de la cisterna socava la largamente sostenida tesis de que durante el periodo del primer templo, Jerusalén fue abastecida únicamente por las aguas del manantial de Gijón. Durante cinco décadas, los arqueólogos han buscado en vano pruebas arqueológicas para confirmar el bíblico e histórico testimonio de Rapsaces, comandante del ejército del rey asirio Senaquerib. Rapsaces trató de convencer a Ezequías, rey de Judá, y a los sitiados habitantes de Jerusalén a rendirse diciendo, vengan a mí y comamos cada uno de su vid y cada uno de su higuera y bebamos cada uno las aguas de su propia cisterna. Isaías 36. Ya veis, Rapsaces dijo algo y no lo dijo porque sí. Lo dijo porque había algo en esos momentos en su tiempo. Por muchos años, los arqueólogos buscaron en vano las cisternas mencionadas por Rapsaces. Muchos depósitos de agua a partir del periodo del segundo templo fueron descubiertos, pero ninguno perteneciente a los días del primer templo fue encontrado. Por lo tanto, el supuesto prevaleciente fue que durante la época del primer templo, Jerusalén fue sostenida únicamente por las aguas del manantial de Gijón. El descubrimiento del depósito de agua oculto. En 2012 fue descubierto el oculto depósito de agua durante la limpieza de los canales erodianos de drenaje, bajo el camino erodiano de los peregrinos, que se extienden desde el estanque de Siloé hasta el sur de la pared del monte del templo. Os suena también el estanque de Siloé, ¿verdad? El arqueólogo Eli Shukron y la profesora de arqueología Ronnie Reich, responsables de muchos de los descubrimientos en la ciudad de David, supervisaron un equipo de limpieza de dos mikpes, baños rituales, del periodo del segundo templo, que fueron transversalmente intersectados por el canal de drenaje erodiano. En un punto, uno de los trabajadores se dio cuenta de que el suelo de uno de los paneles del canal de drenaje se tambaleó. Un examen más detallado demostró que debajo del panel del tambaleante piso había un gran vacío. Trajeron linternas. Trajeron linternas. La tambaleante roca se movió y los trabajadores iluminaron el oscuro vacío. Con una escalera, los trabajadores y Shukron cuidadosamente descendieron y se encontraron a sí mismos dentro de un gran reservorio público cincelado en la roca, que era mucho más grande que cualquier cisterna regular. Ya lo ves, era cincelado en la roca. Esto no era de origen natural, sino que era realmente cavado por ser humano. El depósito fue sellado con yeso marrón amarillo, característico del periodo del primer templo. El descubrimiento ofrece la primera pista de cómo Jerusalén se abastecía de agua durante el periodo del primer templo. Hoy, siete años más tarde, Shukron cree que si continúa en la búsqueda encontrarán otras cisternas similares del mismo periodo. Las descripciones bíblicas del libro de Reyes sobre la construcción del templo de Salomón describen el mar Cobre, un enorme tanque de agua hecho de cobre colocado en el patio del templo y los diez cuencos que juntos tenían la capacidad, en los actuales términos, de aproximadamente 120.000 litros, 32.000 galones o 120 metros cúbicos. ¿Recordáis los textos bíblicos que nos hablan de esto? El arqueólogo doctor Zbika Juk y el profesor Smuel Abitsur, quienes por separado trataron la antigua necesidad de agua en Jerusalén, ofrecen otros cálculos. El primer templo requirió varias docenas de metros cúbicos o decenas de miles de litros de agua por día para diversos propósitos, pero la distancia entre el manantial Guijón y el monte del templo es de unos 800 metros. Para llevar un metro cúbico de agua, mil litros, se requieren 13 viajes de burro, cada uno llevando aproximadamente 75 litros de agua a la vez. Por lo tanto, para llenar una cisterna de 100 metros cúbicos, 1.300 cargas de burro serían necesarias. De este modo, la antigua teoría de que el manantial de Guijón mantuviera a Jerusalén durante el periodo del primer templo no se atiene a la prueba de este cálculo, pero sin otros hallazgos, la teoría vivió durante muchos años hasta el descubrimiento del reservorio del periodo del primer templo. Sin embargo, el descubrimiento publicado en su momento por la Autoridad de Antigüedades de Israel y la ciudad de David había sido olvidado. Jerusalén todavía está esperando el descubrimiento de cisternas adicionales del periodo del primer templo para confirmar que la ciudad no fue sostenida solo por el manantial de Guijón. Yo visité el depósito recientemente. Tiene 4,5 metros de alto, 5,5 metros de ancho y 12 metros de longitud. El techo del depósito tiene dos aberturas. La abertura principal sirvió para extraer el agua. La segunda sirve hoy como una entrada al depósito por medio de una larga escalera de hierro que desciende hasta el suelo. Su capacidad es de unos 250 metros cúbicos. Cisternas similares que permitieron la adaptación del depósito del pie del monte del templo fueron descubiertas en el año 1990 en Tel Be'er Sheva y Tel Be'it Shemesh. Las cavernas de esos otros sitios no son simétricas y de su principal cámara parten ramales y compartimientos adicionales. El depósito en el pie del monte del templo también se ramifica, posiblemente hacia el este, por debajo de la actual plaza del monte del templo y de una zona por debajo del Museo Islámico. Sin embargo, esta ramificación está bloqueada y sin acceso. Israel no tiene planes para acabar en el monte del templo, pero hay que hacer notar que el área fue cartografiada e inventariada en el siglo XIX por Charles Warren, quien encontró 49 cisternas y 42 acueductos que transportan agua. Leyenda, mapa preparado por el ingeniero y explorador de Jerusalén Hermet Pierotti y publicado póstumamente en 1888. Los depósitos de agua, cisternas y acueductos también fueron mapeados por el ingeniero italiano Hermet Pierotti, quien fue designado en 1858 como arquitecto e ingeniero de Jerusalén por el gobernador otomano. El cargo le permitió explorar la ciudad y el monte del templo y publicó un polémico libro llamado Jerusalén explorada. Fijaos, ahora esto ellos no pueden hacerlo por toda la situación que hay de quién domina ese territorio. Ya sabéis que está siendo bajo la tutela jordana, pero también hay la cuestión palestina. Entonces, no tienen acceso justo ahí debajo para poder maniobrar. Me estoy refiriendo a los israelitas. Entonces, gracias a que hubo gente, cuando aún había el imperio otomano, que pudo ir allí a documentar, investigando, se sabe todos estos datos. Ellos han llegado a descubrir lo que han podido y hasta donde les han dejado. Pero una vez más, ya veis, hay cosas que gracias a Dios se dan a conocer porque Dios lo ha permitido. Si no, nos pasarían totalmente desapercibidas y que cuando juntamos todo el panorama llegamos a entender mucho mejor los tiempos antiguos bíblicos y cómo cuadra todo con lo que explicaban los textos. Hace pocos años, la cabeza de la rama del norte del movimiento islámico en Israel, el jeque Raed Shalat, concibió la idea de importar agua del santo pozo Zamzam de la Meca como una vía para elevar el estatus de los musulmanes del monte del templo y su propio estatus. Israel y Jordania tuvieron éxito en la cancelación de su plan. Bueno, y eso ya veis que ya viene de hace unos años, problemas continuos. Pues bien, ahora vamos a ver otra noticia más. Guerra bíblica revelada en el altar de piedra de 2.800 años de antigüedad. El altar revela nuevos detalles según una rebelión contra el reino de Israel. Aquí veis la imagen. Este altar cilíndrico de piedra de 2.800 años de antigüedad fue descubierto recientemente en un santuario dentro de la antigua ciudad de Atarot, en Jordania. Tiene dos inscripciones inscritas en él. Las inscripciones parecen referirse a eventos que ocurrieron durante una guerra bíblica. Una guerra de las que aparece registrada en la Biblia que ahora, pruebas arqueológicas, también lo muestran. Un altar de piedra con inscripción de 2.800 años de antigüedad que se encuentra dentro de un santuario moabita en la antigua ciudad de Atarot, en Jordania, puede arrojar luz sobre una antigua guerra bíblica. El altar lleva dos inscripciones. Las palabras están en el idioma y la escritura moabitas, mientras que los números en las inscripciones están en hierático, un sistema de escritura egipcio. Parece que el altar data de un tiempo después de que Meshach, rey de Moab, se rebeló con éxito contra el reino de Israel y conquistó Atarot. A veces, deletreado Atarot. Y Meshach también aparece como Mesa. Es lo que me extrañaba, sí. Una ciudad que el reino de Israel había controlado. Para entonces, Israel se había roto en dos, con un reino del norte que retuvo el nombre de Israel y un reino del sur llamado Judá. La Biblia hebrea menciona la rebelión, diciendo que antes de que Meshach se rebelara, Moab tuvo que dar a Israel un tributo anual de miles de corderos y una gran cantidad de ram-ram. La rebelión también se describe en la llamada Estela de Meshach, descubierta en 1868, en Divan, Jordania, que afirma que Meshach conquistó a Atarot y mató a muchos de los habitantes de la ciudad. El altar fue descubierto mientras se excavaba el santuario en 2010. El altar y el santuario se describieron recientemente en el diario Levan. Y aquí veis el lugar. Una de las dos inscripciones escritas en el altar parece describir el bronce que fue sacado después de la captura de Atarot. Saqueado. Perdón, saqueado. Uno podría especular que las cantidades de bronce saqueadas de la ciudad, conquistada de Atarot, en alguna fecha posterior se presentaron como una ofrenda en el santuario y se registraron en este altar. Escribieron los investigadores en el artículo de la revista. La segunda inscripción en el altar es fragmentaria y más difícil de entender. Parte de esto parece decir, en traducción, que 4.000 hombres extranjeros fueron dispersados y abandonados en gran número, mientras que otra parte de la inscripción menciona la ciudad desolada. No queda mucho claro, bueno, eso no queda muy claro, se supone, acerca de esta inscripción. Escribieron los investigadores, señalando que esta inscripción puede discutir eventos que ocurrieron durante la rebelión de Mesha contra Israel y la captura de Atarot. Sustancias fragantes como incienso, maderas aromáticas y aceites que habrían quemado en el altar, dijo el autor principal, Adam Behan, estudiante del doctorado en el Departamento de Estudios del Cercano Oriente de la Universidad, Johns Hopkins, en Baltimore. Ya veis que, además, todo esto iba asociado, como no, a esto que veis aquí, quemas de incienso, maderas aromáticas, aceites, era algo habitual. Pues bien, todo el registro arqueológico lo está sacando también a la luz. Pistas bíblicas. El altar inscrito confirma que los moabitas lograron apoderarse de Atarot, dijo el coautor del estudio Christopher Royston, profesor de lenguas y literatura semíticas del noreste de la Universidad George Washington, en Washington, D.C. El altar también muestra que hace 2.800 años los moabitas tenían escribas hábiles que usaban su propio guión. Las inscripciones en el altar son la evidencia más temprana que tenemos hasta ahora de una escritura moabita distintiva, dijo Royston, a life as science, señalando que la inscripción descubierta en 1868 usaba la escritura hebrea para escribir el idioma moabita. A menudo hablamos de la sofisticación de la educación de los escribas del antiguo Israel, y con razón, pero las inscripciones en el altar muestran que el antiguo moab también tenía algunos escribas dotados, dijo Royston. Hoy Atarot se llama Kirbat Ataruz. Las excavaciones en el sitio son dirigidas por Chang Oji, cercano, decano, perdón, de educación de la Universidad de la Sierra de Riverside, en California. Fijaos cómo hay lugares que han cambiado de nombre con el paso de los años, pero las localidades siguen siendo las mismas. Y mirad ahora otra noticia, y es la que os comentaba antes. Hallan en la ciudad natal de Goliat enormes ruinas que pueden explicar el origen de la leyenda bíblica. Fijaos el titular, ¿eh? Origen de una leyenda bíblica porque hay enormes ruinas. Y claro, es la ciudad de Goliat, un gigante. Nuevos hallazgos arqueológicos en Tierra Santa llaman a reconsiderar lo que fue el desarrollo de la antigua ciudad filistea de Gat y su incidencia en el relato de la Biblia. Vamos a verlo porque, fijaos que ya en sí, es sorprendente, ¿eh? Nos habla de enormes ruinas. Y estamos hablando de un gigante. Tras 23 años de excavaciones, arqueólogos israelíes descubrieron una nueva capa de la antigua ciudad filistea de Gat, lo que podría recontextualizar uno de los momentos cruciales de la historia bíblica. Como parte del grupo de las cinco ciudades-estado de los filisteos que habitaron en Gaza y la actual costa de Israel entre los siglos XII y VII a.C., Gat se conoce por ser el lugar de origen del gigante Goliat, abatido por David, quien luego se convertiría en el rey de Israel. Estáis viendo las imágenes del lugar. Los recientes hallazgos en la localidad de Tel-es-Safí, donde se supone que anteriormente se situaba Gat, evidencian que esta población fue mucho más grande de lo que se estimó anteriormente. Se suponía que la ciudad alcanzó su gran tamaño entre los siglos X y IX a.C. Ahora resulta que esta ciudad de la temprana edad de hierro, siglo XI a.C., o incluso más antigua, pudo haber sido aún más grande y más impresionante, comentó el director de las excavaciones, Arn Maire, de la Universidad Bel-Ber-Yam, Israel, Arn Maire Online. Ya veis, creían que era un lugar pequeñito, relativamente pequeñito, sin mucha importancia, y ahora las excavaciones están mostrando que era un lugar que quizás era bastante más grande de lo que en un principio se pensaban, y no solo que fuera más extenso. Mirad qué más nos dice. Gat abarcaba un área de 50 hectáreas, lo cual es el doble del tamaño de cualquier otro conglomerado urbano de la región en aquellos tiempos. Las fortificaciones encontradas por los arqueólogos son de 4 metros de ancho, mientras que los muros construidos más tarde miden poco más de 2 metros. Fijaos, la anchura de los muros, 4 metros. Los posteriores, 2 metros. O sea, eran el doble. ¿Por qué sería que eran el doble? ¿Será que los habitantes también eran el doble de mayores, de estatura? También continúa diciendo algo más. Los bloques de construcción también resultaron ser más grandes en los tiempos de Goliat, a los que hace referencia el Antiguo Testamento. Miden casi 2 metros, en tanto que en las capas más tardías son de apenas 0,5 metros. Fijaos, comparativa. Bloques de 2 metros a unos de medio metro. ¿Cómo eran capaces unos de mover tanto y otros tan poco en comparación? Bueno, algo hubo. ¿Sería Goliat el único gigante del lugar o era el que más destacaba? Esto es otra cuestión. Lo que queda claro es que hubo un antes y un después en el cual hay un cambio de proporciones. Y algo debería reflejarlo esto. ¿O es que había solo un gigante que se dedicaba a hacer grandezas y luego el otro o los otros hacían lo que podían? Son etapas distintas, con lo cual ha pasado un tiempo. Bueno, pues todo esto debería hacernos pensar. Cuando estuvimos hablando del tema de los antediluvianos como gigantes, todos, todos, también pos diluvio, aún siguieron habiendo gigantes. Todo esto también lo seguiremos tratando próximamente en los temas de los misterios de Babilonia, si Dios quiere. Pero todo esto no pasó porque sí. La raza de los antediluvianos pasó a través de Noé y sus hijos a pos diluvio. Por tanto, aún seguían siendo gigantes. Todos. Luego fueron disminuyendo. La raza fue hacia abajo. Pero aún y así hubo lugares donde aún permanecían cierta genética que los mantenía más grandes en estatura que los otros que bajaron más rápidamente. Pues este era el caso de los habitantes de Gat con Goliath seguro, pero por los indicios que nos muestran los hallazgos arqueológicos hace pensar que quizás no era el único que fuera de gran estatura. Maher considera que el gran tamaño de la antigua Gat, así como sus monumentos, podrían haber nutrido las leyendas sobre gigantes y cambian la comprensión de los estudiosos acerca de cómo se desarrolló la ciudad y cómo fue su relación y primacía respecto a otros asentamientos de los filisteos. Fijaos, una vez más, ¿qué explicación tienen que dar al respecto para no aceptar literalmente que hubo gigantes en la Tierra? Bueno, pues, mira, hacerlo cuadrar con esto, pero queda todo como leyenda. Qué absurdo llega a ser, ¿no? El propio pensamiento científico se contradice a sí mismo para no terminar de reafirmar el relato bíblico. Solo en parte. En cuestión arqueológica, sí. Pero cuando se trata del relato que verdaderamente nos muestra el qué, eso ya no interesa tanto. Pues es una lástima, porque así se pierde el hilo de conexión que nos lleva hasta el Edén, que nos lleva hasta Cristo como creador, que nos lleva a la eternidad en el pasado y nos enlaza con el futuro en el pronto regreso de Cristo. La Biblia, sencillamente, es el relato que nos une el principio con lo que va a terminar de acontecer. Y mientras esas etapas son las que se ven reflejadas allí, más todas las profecías que nos decían lo que iría pasando, que ha acontecido, que es demostrable y en las cuales nosotros aún nos encontramos cumpliendo profecía. Pero estas se acaban, porque el pronto regreso de Cristo va a concluir con todo ello. Pero sigamos. Otra noticia que, desde luego, es para abrir los ojos. Descubren en Jerusalén un sello de la época del templo con el nombre de una figura bíblica. No es la primera vez que ha ocurrido. Ya lo hemos mostrado también en otras conferencias algo parecido. Pero ahora aparece otra figura bíblica. Vamos a ver qué nos dicen. Arqueólogos en la ciudad de David, en Jerusalén, encontraron recientemente un artefacto único que sirve como evidencia de la presencia del pueblo judío en la tierra de Israel durante la época del templo y que hace referencia directa a una figura mencionada en la Biblia. Los arqueólogos encontraron un sello de alrededor de un centímetro que data de la época del reino de Judá hace unos 2.600 años. En el sello se puede leer la inscripción en hebreo antiguo con las palabras perteneciente a Adonías, Adoniyahu, mayordomo real. ¿Os suena Adonías? Adonías aparece varias veces en la Biblia y según Eli Shukron, que dirigió la excavación, no hay dudas de que se trata de un descubrimiento de gran importancia. Sin duda, no siempre aparece un nombre bíblico registrado en algo escrito. Los sellos, como el que se encontró, eran utilizados en la época del primer templo para firmar y sellar documentos oficiales del reino de Judá. Ya veis que es pequeñito. El término traducido como mayordomo real, Asher al-Habait, en hebreo, era el cargo más importante dentro de la jerarquía real en el reino de Judá y aparece en el listado de posiciones de los ministros del rey Salomón. Es un término que aparece varias veces en la Biblia y que es utilizado para mencionar a un ministro importante que era cercano al rey. El sello fue encontrado por un voluntario del Servicio Nacional hace unas tres semanas entre partes de la tierra que fue excavada en el año 2013 cerca del Muro de los Lamentos. Ya sabéis que hubo mucha tierra que se extrayó de allí, prácticamente se echó como vertedero y que después las autoridades arqueológicas de Israel han ido allí a recuperar, a ir sacando palmo a palmo la tierra, pasándola por raseros para llegar a encontrar piezas que verdaderamente tienen que ver con el templo. Evidentemente a alguien no le interesaba que hubiese una conexión de judíos habiendo estado allí, que niegan que eso haya sido historia, pero es la verdad del relato bíblico. Ya sabéis que al islam eso no le interesa, por eso tantas trabas al respecto. Pero por el otro lado, los judíos sionistas que quieren afianzarse allí y desde allí ya sabéis todo lo que quieren conseguir, les interesa esa excavación, con lo cual van destapando y desvelando cosas que han quedado escondidas a través de la historia e incluso algunas cosas ya veis como totalmente arrojadas, pero se han podido recuperar y esto a nosotros ¿para qué nos sirve? Pues para dar fe que la Biblia tenía razón. Pero si lo tenían las cuestiones arqueológicas también la tienen las cuestiones doctrinales y la tienen las cuestiones proféticas. No podemos decir esto me interesa, esto lo acepto y lo otro me importa un rábano. No, porque hacer eso va contra la lógica y va contra la propia salvación de cada uno, porque en el fondo lo que nos estamos jugando es la salvación y eso es lo que deberíamos tener clarísimo. Las noticias terminan aquí hoy. Vamos a concluir con una cita de Ellen White que nos va a servir un poco para unir más cosas, más datos y que nos harán reflexionar. Se halla en Maranata el Señor viene bajo el título del apartado la santificación y el santuario con este título Cristo nuestro auxiliador y redentor. Y la verdad es que todo lo que podemos mostrar no sirve de nada si realmente no nos lleva a Cristo. Sabéis, últimamente hay varias personas que se dedican a destapar lo que hace el Vaticano, lo que hace este, lo que hace el otro, la masonería y demás, pero ninguno puede ofrecer soluciones porque desestiman la verdad de la palabra de Dios y desestiman como no a Cristo y por tanto desestiman también la segunda venida de Cristo en 2031. Por tanto, ¿qué solución dan? Pues ninguna. Sencillamente informan, agobian, porque agobian, porque la gente ve es verdad, nos están tomando el pelo, nos están haciendo esto y lo otro, pero ¿y qué puedes hacer tú? Nada. ¿Que vas a hacer una revolución armada para terminar con todos? O tienes la esperanza en Cristo y sabes las profecías y que Cristo vuelve o todo eso no te sirve de nada y con eso no vas a llevar a la salvación a nadie ni a solucionarle la vida a nadie. O aceptas a Cristo o no pintas nada en este mundo solo sirves para generar malestar y por tanto ¿dónde nos vas a llevar? ¿Cuántas personas están haciendo eso? ¿Y cuántas personas lo siguen? Ciertamente todo eso es una fuente de datos buenísima, claro que sí, pero es buenísima si te sirve para llevarte a lo que te tiene que llevar. Si no, ¿de qué te sirve? Piénsatelo. La verdad debía ir asociada con todos los hallazgos y las narrativas y las historias y los datos tanto como queráis. Sin la verdad en Cristo basura todo. No sirve de nada porque nada de eso te va a salvar y te juegas la vida eterna. Mirad qué nos dice el lenguaje aquí. Primero empieza con un texto bíblico el de Romanos 5,19 que nos dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos y esto es lo que no quiere aceptar el mundo y tanta gente. Muchos informadores como ahora os decía ¿quieren aceptar que son pecadores? ¿Cuando pecado ya les rechina en los oídos porque quieren seguir haciendo lo suyo? Hubo uno que nos llevó al pecado Satanás a través de la caída de Adán y todos arrastrados en consecuencia pero hubo uno que nos dio la vida y nos la dará por la eternidad y ese es Cristo. ¿Tratan de todo esto? ¿Aceptan que Jesús era Dios? Ella nos escribe esto Adán y Eva fueron colocados en el Edén en circunstancias extremadamente favorables estaban sin la condenación del pecado la luz de Dios y de los ángeles estaba con ellos y los rodeaba el autor de su existencia era su maestro que bonito les dio la vida y además les enseñaba durante cuatro mil años Satanás estuvo obrando contra el gobierno de Dios y obtuvo fortaleza y experiencia gracias a su constante actividad en este sentido fijaos aquí nos habla de los cuatro mil años los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán en el Edén habían estado separados de Dios durante cuatro mil años nos lo repite la sabiduría para comprender y el poder para resistir las tentaciones de Satanás habían disminuido más y más al punto que este parecía reinar triunfante sobre la tierra el apetito y la pasión el amor del mundo y pecados temerarios eran las grandes ramas del mal de las cuales crecían toda suerte de crímenes violencias y corrupción ¿recordáis la historia antediluviana? y no ha sido también lo que ha ido aconteciendo posteriormente al diluvio como eran los tiempos de Cristo ¿cómo está siendo en nuestros tiempos ahora? está volviendo a lo mismo puesto que el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fortaleza humana vino Cristo de las reales cortes del cielo para ayudarlo con su fortaleza humana y divina combinadas Cristo sabía que Adán en el Edén con sus excelentes ventajas podía haber resistido la tentación de Satanás y podía haber vencido sabía también que no era posible que el hombre fuera del Edén separado de la luz y del amor de Dios desde la caída resistiera con su propia fuerza las tentaciones de Satanás ya no podía el ser humano no podía llegar a vencer a fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de su completa ruina se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana para que con su poder divino combinado con el humano pudiera alcanzar al hombre donde éste está por tanto era solo hombre era solo Dios ya lo ves obtuvo para los caídos hijos e hijas de Adán aquella fortaleza que es imposible que logren por sí mismos para que en el nombre de Cristo puedan vencer las tentaciones de Satanás por tanto podemos vencer nosotros solos por guapos no podemos dependemos de la gracia de Cristo en el nombre de Cristo podemos vencer sin él no habría escapatoria no habría salvación cuatro mil años de pecado llevaron al hombre hasta ese punto imaginaos seis mil años si no estamos con Cristo no podremos vencer nuestra vida puede parecer enredada pero al confiarnos al maestro él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria y ese carácter que expresa la gloria o carácter de Cristo será recibido en el paraíso de Dios todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída que precioso y para esto cuánto tiempo nos queda podemos llegar a esa perfección ahora los 144 mil van a llegar a ello por eso no pasarán por la muerte y serán llevados por Cristo cuando venga porque habrán llegado a ese punto por sí mismos no porque su carácter será el mismo que el de Cristo porque habrán estado tan unidos a él que van a conseguir vivir igual tener ese carácter que después será el mismo también de todos los redimidos de todas las épocas el carácter de santidad como Adán antes de pecar y todo eso gracias a lo que Cristo hizo por nosotros por tanto una vez más aquí tenéis citas de cuatro mil años que son clarísimas desde la entrada del pecado hasta Cristo cuatro mil años pasan dos mil años más y nosotros que aún estamos aquí vamos a ver en dos mil treinta y uno el regreso de Cristo no estáis anhelando ese momento todas las pruebas bíblicas todas las pruebas arqueológicas que hemos mostrado son evidencia clarísima de que la Biblia tiene razón no sólo la tenía la tiene y la seguirá teniendo hasta el final preparémonos para el encuentro con Cristo el fin se acerca pero antes deben pasar muchas cosas aún y no creáis que Cristo va a venir mañana ni en el dos mil diecinueve ni en el dos mil veintidós ni en el no Cristo va a volver a los seis mil años desde la entrada del pecado ni más ni menos y eso es durante la fiesta de tabernáculos en otoño y cuando es eso en el año dos mil treinta y uno entre septiembre y octubre para nosotros según nuestro calendario antes quien vendrá Satanás haciéndose pasar por Cristo si no os lo creéis mira todo lo que hemos presentado hasta ahora y luego decidnos si es así o no pero no digáis más tonterías haciendo vídeos absurdos en el cual no habéis visto lo que hemos presentado y seguís diciendo tonterías para ir contra la verdad de Dios estáis yendo contra el mensaje de Dios por tanto contra él ¿creéis que vais a permanecer? ¿creéis que nosotros vamos a desaparecer con el mensaje? pues os estáis equivocando porque este mensaje el del cuarto ángel llegará hasta el final ¿os vais preparando para esto? ya va siendo hora que desechéis teorías absurdas que pastores denominacionales y otros que están fuera siguen diciendo a los cuatro vientos dejad de tragaros esas artimañas de Satanás que incluso utiliza gente que parece que está llevando a personas a la verdad de Dios no os dejéis engañar el gran engaño es el título de nuestras conferencias por algo Dios quiso que lo pusimos y por algo seguimos manteniéndolo no caigáis en el gran engaño próximamente la segunda parte de esta conferencia de noticias que Dios os bendiga Maranata 2031 no caigáis no caigáis en el gran engaño ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!